Querido Héctor, nunca fui de creer en fantasmas o en lo sobrenatural. Pero lo que viví hace unos meses me hizo reconsiderar todo. Mi nombre es Lucas y esta es la historia de cómo mi perro volvió de entre los muertos. Max era un labrador de nueve años. Mi compañero fiel desde la adolescencia. Su partida fue repentina, una enfermedad que los veterinarios no pudieron identificar. Lo llevó en cuestión de días. La casa se sintió vacía sin su alegre ladrido y su constante energía. La tristeza se instaló en mí y en mi hogar. Pasaron unas semanas y empecé a notar cosas extrañas. La primera vez fue una noche cuando estaba en mi habitación, a punto de quedarme dormido. Escuché el sonido familiar de sus patas sobre el piso de madera del pasillo. Me levanté de un salto, pero el pasillo estaba vacío. Pensé que era mi imaginación. Las cosas se pusieron más raras. Empezaba a encontrar su pelota favorita fuera de la caja de juguetes, siempre en el mismo lugar donde solía dejarla cuando él estaba. Mis amigos me decían que probablemente yo la había dejado ahí y no lo acordaba, pero yo sabía que no era así. Una noche, mientras veía televisión, sentí una presencia a mi lado en el sillón. Era como si Max estuviera ahí, acurrucado contra mí en su lugar favorito. Pero no había nadie. Pero el aire a mi alrededor se sentía diferente, más cálido y pesado. Cerré los ojos y por un momento juré que podía sentir su pelaje bajo mis dedos. El incidente más impactante ocurrió una noche de tormenta. Los truenos siempre ponían nervioso a Max y solía refugiarse bajo la cama. Esa noche el sonido de la tormenta era ensordecedor y de repente escuché un llanto bajo la cama. Mi corazón latía con fuerza. Me incliné y por un segundo lo vi. No era un reflejo ni un truco de luz. Lo vi con esos ojos llenos de amor y miedo. Intenté llamarlo. Pero la sombra desapareció. Sentí una tristeza profunda, pero también una extraña sensación de consuelo. No estaba solo. Mi perro seguía conmigo. Los días siguientes empecé a hablar con él, a contarle cómo me sentía y a recordarle nuestras aventuras. Las experiencias paranormales continuaron, pero ya no me asustaban. Empezaron a convertirse en una rutina. Una conexión con mi fiel amigo. Una tarde, mientras estaba en el jardín, encontré su viejo collar, enterrado bajo su árbol favorito. Héctor, yo no me acuerdo de haberlo puesto ahí. Lo guardé como un tesoro. Supe que era una señal de que Max estaba en paz. Que su espíritu me seguía cuidando. Desde entonces, las manifestaciones de su presencia disminuyeron. Pero de vez en cuando, cuando estoy solo en mi casa, todavía siento su calor junto a mí. Sé que mi perro, mi querido Max, nunca se fue realmente. Que está conmigo. Recordándome que el amor trasciende cualquier frontera. Incluso la de la vida y la muerte. Mi historia es real. Qué fuerte, ¿no? Si vos viviste algo así con una mascota, ¿me lo contás? 11-27-84-1073. Escribime o mandame un audio por WhatsApp. 11-27-84-1073. Puedes mandarla por mail, trasnocheparanormal, arroba, gmail, punto com. Trasnocheparanormal, arroba, gmail, punto com. Hay más historias. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por estar hoy acá. A ver quién está. Sí, Paola es 11-27-84-1073. Pero pará, te pido por acá. Acá, Paola, sumate. ¿Eh, Roberto? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, para qué te puedo saludar. Roberto, estás aquí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bienvenido. Te golpeó lo del perro, ¿no? Sabés que sí. Yo tenía mi perro Pipo, ovejero alemán. Por manera que venía... Mi perro ya había fallecido. No sé cómo, no sé cuándo, pero en el momento que estoy por entrar a mi casa, vienen dos personas. A mis espaldas, ¿no? Obviamente, para tomarme de sorpresa, pues, obviamente, yo llegaba uniformado y tenía la pistola en mi cintura. Era como que en ese momento me querían atacar y cuando lo quisieron hacer, no sé si se arrepintieron o qué, pero se empezó a escuchar el ladrido de Pipo. Característico de él, ¿eh? Primero a gruñir y después soltó el ladrido. Y creo que en ese momento esas dos personas se fueron, se asustaron. No sé qué habrán visto porque yo no... Pará, 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 pará. ¿Vos estás con perros? Sí. Pará, pará. Se metió un ruido rarísimo. Justo empezaron a ladrar cuando dijiste lo del ladrido, ¿o no? Sí, exactamente. ¿No te parece demasiada casualidad? Sí, puede ser, puede ser. ¿No te parece una señal de tu perro que está acá presente? Puede ser, sí, sí, sí. Puede ser. Qué locura, Dios mío. Es para querer o reventar esto. Esto parece preparado, te lo juro, me emocionó. Bueno, gracias, Roberto, por estar hoy con nosotros. No, gracias a vos, Héctor. Un fuerte abrazo y éxitos. Un abrazo grande. Gracias, Chochau. Justo en el momento que estamos hablando de los perros fallecidos, del ladrido de Pipo, empiezan a ladrar todos los perros. ¿No les parece una re señal para todos los que no creen en esto? ¿No les parece espectacular? ¿No les parece espectacular que pase esto en vivo? ¿No les parece una re señal de que hay algo más? ¿No les parece espectacular qué probabilidades había de que ladraran los perros en ese momento? Es increíble. Pero así funciona el mundo paranormal. Somos energía. Y yo conté la historia del perro muerto del oyente. Él cuenta la historia de su perro muerto que aparece ladrido y ladran los perros. Yo siento que, desde el más allá, las personas que desencarnaron, incluso las mascotas, pueden conectarse y nos mandan este tipo de señales. Para que nos demos cuenta que hay algo más del otro lado y que ellos siguen existiendo. Que no se pueden comunicar de la misma manera que lo hacían cuando estaban encarnados, cuando estaban físicamente en este plano. Es muy loco. Pero así funciona el mundo paranormal. Es sutil. Habrá gente que va a decir, bueno, no, fue casualidad, justo ladraron los perros. Dale. Justo en ese momento, con esa historia, es una señal. El que no la quiere ver, bueno, se la pierde. Se pierde todo lo que tiene la vida. La vida está llena de estas señales paranormales. Es un flash, de verdad es un flash. 11-27-84-1073. Sumate en vivo. Ariel, querido, sumate vos al vivo. Ariel que está ahí, dice, tengo una de hace poco, increíble, dice Emiliano, son seres tan puros, dice Jessy Jess. Qué bueno que esté pasando esto en vivo. Y si no quedo yo como que invento las historias. Esto pasa en vivo todo el tiempo. A mí me pasan estas cosas 24-7. 24-7 me pasan estas cosas raras. Pero que para mí son increíblemente paranormales y positivas. Mirá que yo no me emociono con las historias, pero con la del perro me emocioné. Capaz me emocioné más con la historia del perro que cuando me cuentan que murió una persona. No sé, soy así. Héctor, estoy escuchando tu programa mientras me hago un puré y me tomo un vino. Ando medio triste y el terror siempre me anima. Dice Paula. Paula, te mando un beso. Arriba, Paula, el ánimo. Te mando un beso grande. Creo que mi pipo está en casa, dice Roberto. Qué locura. Dios mío, qué programa el de hoy, mamita querida. 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp paranormal. Te espero por ahí también. Hay más. Hola, Juli, Diosa, ¿cómo andás? Ahí viene Ariel. Hola Ariel, ¿estás por aquí? ¿Cómo andás Héctor? ¿Todo bien? Buenas noches. Para que te vuelva a saludar. Voy con Ariel, que está en vivo. ¿Qué haces Ariel tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Héctor? Buenas noches. Bien, bien. Todo bien. La verdad que bien. Terrible historia la que contaste del perro. ¿Viste? Y todo lo que pasó después. Sí, impresionante. ¿Sabes lo que pasa Héctor? Somos energía pura, loco. Y es increíble. Mirá, yo te voy a contar lo que me pasó hace ocho meses con un gatito que lo rescaté en la calle, ¿viste? Un gatito bebé. Yo antes que rescate al gato bebé, vine acá, le damos de comer, quedaba afuera porque adentro me hacía desastre hasta que igual lo metí adentro, empezaba a comer, hicimos mitos, nos cariñamos. ¿Vos podés creer que yo, cuando veo que el gato viene así en la nada, dije, loco, algo me va a pasar. Algo me va a pasar, me empecé a hacer la cabeza mal, no estaba bien de salud últimamente. Dije, este gato viene a salvarme, te juro Héctor, te juro, créeme, lo que te estoy contando es posta a posta. Este gato me va a salvar. Bueno, quedó, viste, viste que las energías, las envidias y todo, bueno, proyectos que uno tiene, gente de mierda, la mentirculpa, la vocabulario, familia, gente que conocí, yo qué sé, bueno, yo sentía ese presentimiento siempre, tengo ese presentimiento así, que va a pasar algo y bueno, pasa. Resulta que, que tenía el gatito en casa, la mamó, el cariño, se me va afuera, me lo agarra unos perros, me lo lastima, bueno, lo curamos, casi se nos muere, se salvó, vivimos todo el amor, todo bien, pasó, dos meses más, vengo a la mañana, vos podés creer que el gato falleció, en la pieza de mis hijas, llego yo, viste, y el gato estaba mal, le empiezo a hacer, a hacer, la parte de resucitarlo, volverle a la vida, le hago masajes en el corazón, bueno, aguanta, diez minutos, sale, sale del paro, vuelve a entrar en paro, y así, me lo quería ayudar a la veterinaria, pero no podía dejar de hacer el masaje, no podía, el que manejo soy yo, no mi señora, mi señora no sabe manejar, bueno, no, no, no puede más el gato, y fallece, mi nena, imagínate, llorando, la abrazó, pobrecito gatito, viendo la realidad de la vida, y bueno, y lo llevé, lo enterré allá en el fondo de casa, quedó así, te juro Héctor, a los dos días, me contacto con una persona que me conoce, me dice, ¿sabes que a vos te hicieron algo, loco? me dice, una persona que sabe, que es de Santería, en Yurua, que es un amigo mío, me estás jodiendo, no, no, a vos te hicieron, a vos te hicieron, no, que es más que un daño, es una envidia, te tiraron una mala onda, y bueno, te pasó eso, y me empezó a contar, loco, pero recién se escuchaba, mientras hablaba del gato, se escuchaba un ronroneo, viste, loco, te juro que, yo lo siento que el gato está acá, te lo juro, por Dios, que se escuchó, yo no lo escuché, esto, pero yo siento que el gato está acá, lo tengo en el fondo enterrado en la tierra, lo enterré en el fondo a mi gatito, no lo puedo creer, se escuchaba, mientras estabas hablando de él, se escuchaba un ronroneo, como si tuvieses el gato vos encima, te juro, te juro, Héctor, no te miento, estoy acá, escuchándote, estoy en casa con mi nena, mi señora está trabajando, y mi señora salió, te juro, te juro que no tengo gato, tengo dos perros que están en la cocina, nada más, no lo puedo creer, no lo puedo creer, te juro, vos conocés mi historia de mi papá, ¿no? sabés lo que digo, no vamos a inventar esto, o sea, además es muy loco, porque se escuchaba perfectamente, el sonido, vos sabés que no te miento, mi viejo, vos sabés que yo le amé mucho a mi viejo, y lo amo, posta que no tengo ningún gato, y yo sabés que lo siento, te juro, Héctor, me voy a acostar, a la noche, y siento que alguien, me pasa en la pierna, me voy a ir y no veo a nadie, ¿qué onda? estoy re loco, te juro, Héctor, yo siento que el gato está acá.